Todo el mundo siempre fue tecnológico, porque uno cree que tecnología es... son los fierros, las máquinas, los aparatos, las cámaras, pero... Alejandro Piscitelli, el distinguido filósofo especialista en TICS, resaltó la importancia de que se traslade a la educación escolar lo que sucede en la escuela de robótica, ya que los niños siempre quieren asistir a clases, y resaltó la importancia de esta institución en la provincia y la región. ¿Por qué una escuela de robótica? Porque tiene que ver con la cultura maker. ¿Qué es la cultura maker? Es la cultura del hacer. ¿Qué es la cultura del hacer? Es la cultura del experimentar, del probar, del trabajar, con aparatos, con máquinas, con naturaleza, con lo que sea. Y yo creo que el desafío más grande de la escuela de robótica... Bueno, ok, el chico llega a la escuela de robótica, llueve y va a la escuela de robótica. ¿Por qué? Porque los chicos aman lo que hace en la escuela de robótica. El problema es cuando vuelven a la escuela común. Lo que vendría ahora es tener escuelas de robótica en todo el país, una por provincia por lo menos, y que la escuela de robótica dialogue de un nuevo modo con las escuelas que no son las escuelas de robótica. La robótica tiene que ver básicamente en trabajar con las manos. O sea, si vos ves, vas a la escuela, vas a ver que los chicos tocan, agarran, prietan, ponen, sacan, etcétera, ¿no? Y nosotros, la cultura occidental es una cultura muy abstracta, muy teórica, muy de conceptos, muy de transmisión, muy de grandes relatos. En vez de la escuela de robótica, también tiene la otra punta. Cosas chiquititas, cosas muy puntuales, ¿no? Un LED, un Arduino, un objeto, una cajita, y pruebo, ¿funciona o no funciona? Mucho ensayo y error, ¿no? Eso se llama prototipiado, eso se llama iteración. ¿Y el chico qué hace? Es lo que hace siempre, ¿no? Porque el chico era de los que, muchos de esos chicos, a lo mejor fuiste vos uno de esos, que desarmaban las cosas para ver cómo funcionan, después no las pueden armar, ¿no? Desarmaban el reloj y no lo podían armar, desarmaban la radio y después no funcionan. Acá la idea es que desarmes y rearmes y que funcione. ¿Y cómo se logra? Se logra con iniciativas chiquititas que se van multiplicando. Y se logra que cuando los chicos estos vuelven a la escuela y le dicen a sus compañeros, y le dicen al docente, y le dicen al director, mire, lo estamos pasando muy bien allá, ¿por qué no tratamos de generar algo que sea como un híbrido, un mix, ¿no? Un poquito acá, allá, y un poquito lo que tenemos acá. Y así se van transformando las instituciones.